Música Oiga copa Timoteo, usted es más viejo que yo Ya que ven el rompecabezas en que estoy metido yo Con respeto a la creación, al boquero entiendo yo Si Adán y Eva fueron blancos, el negro de donde salió Pero de donde salió esa perea Díganse donde salió A negritas y boteas Díganse donde salió Pero de donde quedé el papelero y baldez Díganse donde salió La ciudad ya no esperé Díganse donde salió Música Entonces por todo aquello Vuelvo y le pregunto yo Mi color tan puro y bello Señores de donde salió Pero de donde salió Sería cruz Díganse donde salió Y te lo juro Y te lo juro Díganse donde salió Pero que quedé, que quedé, que quedé Que quedé muy lindo conmigo Díganse donde salió Yo te lo pregunto aquí Díganse donde salió Díganse donde salió ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!